En la glorieta, toma la primera salida. En la glorieta, toma la primera salida. Gira pronunciadamente a la derecha. Gira pronunciadamente a la derecha. Llegaste a tu destino. ¿Cómo lo encontraste? Ay, ¿para qué pregunto? Estaré ahí pronto. ¡Echa un vistazo a eso! ¡Por fin uno para mí! Es una impresa 22B, una vieja joya del rally. Se importaron muy pocos al Reino Unido, así que esta es una rareza. Muy bien, vamos a arreglarlo. Lo llevaré de regreso al taller, ¿sí? Tal vez me quede con él.